Javier Mojica Centeno, de 22 años, se encuentra desaparecido desde hace 102 días, por lo que una familiar cercana, quien omitió su identidad, se encuentra preocupada y teme lo peor. Él portaba una mochila, se desapareció del sector de Lindavista. Él estaba realizando una recarga TUC y llevaba una mochila, dos cuadernos y sin memoria UCB. Porque actualmente él está estudiando diseño gráfico y se extravió. Tienes hoy ya más o menos 112 días de desaparecido. Suplico a las personas que cualquier información me lo hagan saber. Y que, bueno, no sé, realmente lo hemos buscado en todo este tiempo y no hay noticia ni ninguna información de él. La señora afirmó que estos más de 100 días lo han buscado en muchos lugares con resultados negativos. Lo hemos buscado en todos lados, en medicina legal, hospitales, las estaciones de policía, el chipote. Estuve constantemente buscándolo en el chipote y sin tener ningún resultado. ¿Y qué cree usted que pudo haber pasado? Realmente nosotros lo ignoramos y no sabemos realmente qué sucedió con él. Me dijeron que andaban unos camionetas doble cabina montando muchachos. Y entonces ahí es donde yo me fui directamente al chipote y a los medios para reportarlo como desaparecido. Él ya tiene 112 días de desaparecido. Mi estado es que no sé nada de él. No lo tengo ni vivo ni muerto y entonces la angustia es sumamente peor. Para Noticias 12, Castalia Zapata.